Claro Nicaragua junto con la empresa especializada en servicios de delivery Hugo entregan automóvil Kia Picanto año 2020 más 10 Smart TV a fin de premiar la fidelidad de sus clientes. En dicha promoción participaron todos los clientes que realizaron pedidos por medio de la aplicación de Hugo. Los mismos recibían un correo electrónico como comprobante de pago en el que se especificaba el número de orden con el que participaban en el sorteo. En Claro Nicaragua celebramos las grandes alianzas y las grandes alianzas con los grandes y en esta ocasión con Hugo Nicaragua y también con Kia estamos muy contentos de dar a conocer al ganador de este precioso Kia y también los ganadores de 10 Smart TV que durante todo este mes de noviembre todos los usuarios que entraron a la app Hugo pudieron participar y ganar este gran premio. Contentos y muy felices de que ustedes los usuarios de la app puedan tener grandes beneficios gracias a Claro, a Hugo y a Kia, claro que sí. El día de hoy estamos culminando una promoción, una rifa en la cual estamos premiando la fidelidad de todos nuestros usuarios. Esta rifa la hicimos en conjunto con nuestros aliados Kia y Claro y consistió en la rifa que inició el 15 de octubre con 10 Smart TV de 55 pulgadas y el día de hoy estamos culminando con la entrega de un carro Kia. Las y los ganadores fueron seleccionados de manera aleatoria a través de una tómbola electrónica en la que se ingresaron los datos de cada cliente participante. Los mismos se dieron a conocer a través de las redes sociales de las empresas patrocinadoras. César Josué Morales Guerrero fue el afortunado ganador del automóvil Kia Picanto que ahora disfrutará con su familia. Marían García, Keila López, Abner Cabrera, Mayerlin Mendoza, Katherine Huerta, Roxana Hernández, Josué Saldivar, María Amanda Urbilla son los felices ganadores de los Smart TV. Claro, Nicaragua siempre se complace de premiar a sus usuarios con distintas dinámicas y más en estas fechas cercanas a la Navidad donde es importante sumar lo bueno. En esta ocasión la empresa líder en Telecomunicaciones se unió a Hugo para obsequiar 10 Smart TV a esos clientes que utilizaron el servicio de delivery y por supuesto el premio mayor un Kia Picanto 2020. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.